Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como mostrar o ocultar las cifras de daño contra enemigos en Wild Hearts Primero entramos en el menú, luego pulsamos en ajustes y aquí tenemos el primero fin general Más abajo tenemos el segundo fin daño y aquí podemos mostrar o ocultar ese daño contra enemigos En mi caso yo quiero mostrar, pulsamos en aplicar los cambios y ya está Y bueno, si os gusta el video, si esta formación es útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal Hasta luego